De La Habana al Cobre Lo veneran al pasar Corazones solidarios No dejaré de rezar Hasta que llegue el santuario De La Habana al Cobre Caminando de La Habana Allí le pondré un rosario Justo al pueblo que lo espera Que la Virgen le conceda Tan anhelado milagro Las huellas que la ha dejado No solo marcan sus pies Quedarán como legado Pa' que no pierdan la fe De La Habana al Cobre Caminando de La Habana Allá viene esperales Recemos por este hombre Cantaré, cantaré Hay que gritar su nombre Caminante de alma noble Tu fuerza es tu gran riqueza Llegarás pagador de promesa Al santuario del pobre Adelante caminante Mientras se vive hay esperanza El que sabe lo que quiere Lo que se propone alcanza Llegarás pagador de promesa Al santuario del pobre Sigue cargando tu cruz Te acompaña Babalú Hay una luz de esperanza Llegarás pagador de promesa Al santuario del pobre Empuja la carreta Falta poco pa' la meta No llega lo que se cansa Llegarás pagador de promesa Al santuario del pobre De La Habana al Cobre Caminando de La Habana Un ramón de flores Un jarrón de agua bendita Regalo de ese buen hombre Pa' mi virgencita De La Habana al Cobre Caminando de La Habana Por donde pasaba Marcando el paso Familia cubana Lo recibe con abrazo De La Habana al Cobre Caminando de La Habana Con tremenda fe Con la misma fe Ella le gana pa' que se te deje Los campeones no tienen que pedir aplauso Se lo merecen que se lo gano Ya llegó el pagador de promesa Caminando de La Habana Con la rodillera Con la tobillera Baja en la cintura Santiago lo recibió Ya llegó el pagador de promesa Caminando de La Habana Llegó Todo el mundo quiere foto Canclase al morón No el cobre se revolvió Ya llegó el pagador de promesa Caminando de La Habana Míralo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Caminando de La Habana Llegó Vamos, vense con la banda Con calijo de cinta Caminando de La Habana Llegó Caminando de La Habana Llegó Caminando de La Habana El Santuario del Cobre Caminando de La Habana Caminando de La Habana